Mira el Soniki A ver Oh Conchitumare AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Mira Soniki Me voy a cagar Claude Guev Claudeue con Soniki Wai se le congelo el cerebro chicos ¡A-Ahora si es Soniki! Ahora si es Soniki ¡Ahora si es Soniki! No tengo nada configurado, flaco, ya hacía la vida Ah, ¿están jugando en Brasil usted? Ah, se fueron a dar un... Ya están los buffos Ay, chuto madre, no quiero escuchar la música Julián está trolleando a hard ¿Pero por qué se me pone el personaje así? A ti igual se te voy a... A ver, aprieta escape, aprieta escape ¿Por qué se me queda pegado? ¿Por qué se me queda pegado? Que mierda Tiene que sacar la velocidad de movimiento ¿Qué pasa? Mira ¿Pero por qué se queda pegado? Aprieta escape hombre, aprieta escape Y es la última opción, es la predicción de movimiento Predicción de movimiento, sacala ¿Dónde va este rayones? Se me salió un pollo Se me salió un pollo ¿Partida? 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 ¿Eso? ¿Partida? Partida dice... Ah, no lo tenis Buenas, buenas, flacos No, pero no lo pongáis No lo pongas Estoy buggeado hard El audio lo tengo como a la mitad Como que anda y no anda No escucho nada, estoy sordo Chate, estoy sordo ¿Estoy corto? Yaaaaa Chancho Me piqué, me piqué Chancho Flaco, no puedo mover la cámara Ah, no quiero jugar más Me devolvís Se apretó solo la E que tapa Fake news Llamo, coche ¡Malo de mierda! Flaco, flaco Flaco, flaco Flaco, estamos murfiando Chat, ¿quienes fronce acá? A ver, Danos, a que gano plata Tampoco Yo pensé que me estáis agarrando pa'l huevo Mira como le pego con la cámara a pegarme a lo mismo Nadie si, está bien si Concha tu madre, no puedo jugar así Vamos a ver si se puede Chicos Chico Vamos a perder la primera partida Gracias de Doggy, gracias por los 17 Flaco Nooo Nooo Pégale la Q Ya po' concha tu madre Mande foot ¡SAQUE CLIP! ¡SAQUE CLIP AL BREAK PIDIENDOLE FOTO A MUJERES! ¡Póngale así al clip! Pero si que mande foot De comida Ya, sáquenlo nomás, weón Sáquen el clip De una Sáquenlo, weón Me puse a sudar de los nervios Sácala ¡Oye! Saca, prende... ¡Ya po' concha tu madre me avisa cuando está al lado mío! ¿Lo eres? ¡Déjamela aquí! Oye, ¿tú escucháis los poderes? Porque yo no escucho nada No, no escucho nada No, me sigue igual Se cayó la transmisión del disco, flaco Me hicieron relegarlo de nada No, no sirvió de nada, flaco No sirvió de nada Yo me salí del lore Me salí del lore Oye, ¿cómo agrego una playlist en Spotify? Tenés que ir a tu pieza y... Ya, ya, dilo, repítelo al favor ¿Para agregarlo? Por favor Flaco Music, a ver Flaco Music, a ver Flaco Music, a ver si existe Está... No, no sirve Flaco Music, a ver ¿Le pasó el link? Un flaco Sí, pero... No me acuerdo la contraseña para la web Solado, solado, malo de mierda Vamos a ver qué es lo que... Ganémos las... Ganémos las... Ganémos las... Ganémos las primeras... ¡Ya, flaco! ¡Restale, restale, restale! Ahí... Ahí se me fluyó Sí, pero es que... Dicente, tú relogeaste nomás Tienes que cerrar el cliente ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! El espacio igual no se arregla, mira Sí, sí se arregló, sí se arregló Sí, sí, sí Igual la juega... Me echó la config ¿Acá? Sí Bueno, ahí sí, pues, flaco Estamos como nuevos Y ahora sí, culiao ¿Se te arregló, no, flaco? No Ya, pa, hueonado Tienes que poner reset, config Ya lo he dicho Ya lo he dicho El que tenga cuenta en Brasil ni pega al Vicente y el que lo trollea me manda fotos Y le va a dar un... ¡Ya, pa, hueonado! ¡Vara a pesar todo! ¡Las, flaco! ¡Las, flaco! ¡Las, flaco! ¡Las, flaco, flaco! ¡Que pasa! ¡Estoy pegando, culiao! ¡Pégale, por favor! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, tuyo! ¿Lo levanto? ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Capo, hueonado! ¡No lo dormiste, hueon! ¡Ago cheto! ¡Flaco, matalo! ¡Flaco! ¡No! ¡Flaco! ¡No! ¡Mario va a llegar con winrate 0, flaco! ¡Ah, sí, se va! ¿Por qué todavía no me sale el oro, hueon? No se va a necesitar hard A ver, te escape, eh y ándate a donde está la configuración del oro para que aparezca, po ¿Sí? Ya lo voy a hacer ahora, hueon ¡Ago ok! ¡Ago vivo! ¡Ese ya suena está jugando la raja! Esa que la recolcho, su puta ¿Tú le pegaste? Se cobran a las dos, el CryptoMines donde le metimos plata a NFT, playoffs, loco Tú de Moon, hueón nos vamos a ser millonarios En día a día recobramos la inversión, cabro 100% no fake, le mandamos referido ahora Lo vi en un stream Le damos big talk bad big Big talk ¡Ey! Un crimen malo, Vicente Sí ¿Viste, flaco? Oye, Vicente, hueón ¡Qué buenísimo! ¡Ahhh! ¡Ya, jajajaja! ¡Quién ha llegado! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Oh, que rico! Corra con tu tontomares Anoche no pudo responderte, estaba chupando a Zorra Estaba chupando a Zorra Pero ahí se viene la respuesta en un ratito más Ya fue culeado Ya nunca ha chupado a Zorra Auro Oye Julián, te noto desmotivado, no me hablas Ya no estoy arreglando acá, güey Deberíamos estar estompeando, flaco Estoy ganando solo, flaco Bueno, culeado, bueno, culeado, estoy bueno Baja la interfaz Acá todo, güey Oye, va 5-1, Julián, ¿qué estás hablando? Nicole, ¿por qué lo defiende? Si el güey no es hombre, se puede defender solo Oh ¿Qué quiere decir? ¡Para que que! ¡Machito! ¡Jajaja! Conchito Mare, chicos, la he callado La he callado La he callado Conchito Mare Acabó la carrera Chicos, perdón Oh, conchito Me puse nervioso hard, me puse nervioso hard No, flaco Flaco, flaco Puta flaco, sacaron clip Conchito Mare Yo no más Te denuncio, no más paga Nicole, me denuncé y te pego un cornete en el hocico Estoy ni ahí, conchito Mare Francisco, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Yo sí tengo guanaca, hermano Sí Mira, flaco, me morí, flaco Bien, jucible, entraste en el concurso Entraste en el concurso también, hermano Julián, ¿por qué no me campeas, güey? Flaco, mira cómo voy Flaco, yo voy bien Diego Echeverría Entraste en el concurso, bienvenido Tenemos tres personas Ay, broma, que legis Te fuiste vinchado de la granja ¿Qué te pasa, güey? ¡Uno, Wachitoso! ¡Me estoy cagando de la risa! ¡Wachitoso, güey! ¡Ahí está! ¡Ay, broma, que blando de Cata! Ya lo voy a mostrar ahora mismo, no me importa Ya, cállate, cállate, para que escuchen el clip Vemos en la Patagonia, hermano Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate Cata tiene dos grandes razones Para verle el pata Ahí está el flaco, estoy traje, mira cómo lo mato Mira lo que voy a hacer el flaco ¡Volte! ¡Flaco! ¡Volte! ¡Conchetomare, flaco! ¿Qué está pasando? Voy yendo, voy yendo, flaco ¡Vaya voy, flaco! ¡Puta, flaco! Oye, la vamos a perder nuestra primera partida Flaco, que no hay dos Ya, pero no estés jugando conmigo, pues, flaco ¡Conchetomare, qué pasa! ¡Conchetomare, qué acaba de pasar, güey! ¿Cómo se llama tu teclado? Teclado personalizado Buena, Tomás, Pervan Gracias por suscribirte con esos dos meses, güey ¿Todo es Pervan? Sí, pero... Mira, este Pervan Mira cómo me lo salió, sacó, güey, humillado Toma, humillado Déjate tu trasera a la gente Muchas gracias, Tomásito, güey Te amo Oye, ¿cómo te está carriando, Rasky? Nicole, Nicole No, porque seas tu pololo, tienes que asustionarla Ooooooo, oye, Vicente No juegas conmigo, eh Ok ¿Por qué no juegas conmigo? Ah, ¿no es tu pololo? ¡Ah, listo! O sea, que increíble no juegas El otro día Nicole le dijo amigo El otro día salió con el Nicole y le dijo amigo ¿Te lo han visto en la cara del Julián? Se le abrieron los ojos de la tristeza Ojalá fuera broma ¡Ya! El culero hizo así ¿Amigo? Ahí me preocupé Me voy a patear a caer Me fui a gastar No De ahí como que se ponieron Ooooo Mucho tomare que soy malo, flacos ¿Estás el flacuchesto, culero? Pero te he matado a todos igual Amigo, es con derecho ¡Malo confirma! ¡Flaco! ¡A tu cara! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven acá sola! ¡Comete! ¡Pentaquil 1 de 5 con Chetomadre! ¡Aaah! ¡Qué un juego! ¡Aaah! ¡Mi corneta se está transformando en la Ibreac! ¡Pentaquil! ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Aaah! ¡Vicente! ¡Aaah! ¡Vicente! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!